Los hombres vamos al centro y las mujeres abren nuestra mano Y ahora, y Y ahora, y todo el golo, y todo el golo, y todo el golo, y todo el golo, y todo el golo Y ahora, y todo el golo, y todo el golo, y todo el golo Y ahora, y todo el golo Vamos, chay, chay Mambo, un hondilio Ah, ya 5, 6, 7, 5, 1, 2, 3 Recuerda que el uno de las mujeres, y el delito atrás El uno de nosotros los hombres Y el de adelante Vamos adentro Ahora Y Y atrás Y adentro Hi Hi Hi, you just come You just go inside the house Yeah Ahora Las mujeres Se mueven a la derecha Y nosotros los hombres a la izquierda ¿Ok? No, se caminan para el centro a la derecha stoff Gong Ahora Hola Lo quiero ¡Suscríbete al canal!